¡Saltaban los jugadores de Pablo Machín y los de Paco Gémez al terreno de juego de Montilivi! 12 grados de temperatura, se enfrentaban el decimotercer clasificado, el Girona y el último. El equipo de Paco Gémez, disparo de Jonathan Viera de lo poquito del equipo Gran Canaria en los primeros 45 minutos. Buscaba su primera victoria Paco Gémez desde que se ha hecho cargo de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahí se queda protestando la defensa del equipo Canario, se la lleva a Porto, le derriba a Javi Castellano. Melero López señala penalti. Las quejas de Javi Castellano que vio la cartulina amarilla. El penalti que lo iba a lanzar Estuani, a lanzar y a transformar, engañando perfectamente a Raúl Lizuain. Un décimo gol para el uruguayo. La Unión Deportiva Las Palmas de Paco Gémez que probó una defensa con tres centrales. Sufrío de Lorindo a lo largo de los 90 minutos, aunque resistió en la primera parte. Pero como podéis comprobar, muy intenso el Girona. Y ahí se iba a llevar un golpe tremendo Estuani que choca con la pierna de Raúl Lizuain. No había señalado nada. Primero cayó Alex Granel y después Estuani. Ahí la caída de Granel y la posterior de Estuani. Que chocó contra el portero. Tramo final de la primera parte con esa excursión de Galvez. Y el tiro de Jairo que debutaba en la liga. Ya había jugado en la Copa del Rey con el equipo de Paco Gémez. Y en la segunda parte en el arranque entraba Olunga sustituyendo al lesionado Estuani. Y el Girona lejos de relajarse que buscaba con Olunga más goles. Ahí estuvo a punto de lograrlo el delantero que eriata. Le aplaudía a Pablo Machín, se quejaba Portu que estaba en boca de gol. Y la acción de Olunga, su zapatazo desviado. Y atentos a lo que va a suceder en esa acción. Ahí se sube en la bicicleta Mojica. Gran centro, perfecta definición de Olunga. Este gol le hizo muchísimo daño a la Unión Deportiva Las Palmas. Que veía como con 2 a 0. Y con el juego que estaba desplegando el equipo de Pablo Machín. Difícilmente iban a sacar algo positivo. El centro que es un caramelo y la definición extraordinaria. Seguía el Festival del Girona. Con este gol de Borja García. Pérdidas de balón en la zaga de la Unión Deportiva Las Palmas. Aunque en esta oportunidad vemos ahí donde tiene el origen la acción. Ahí la pérdida de Javi Castellano. Pero a Pons, Borja. La defensa que no llega y cómo define. Cruzando ese balón ante Raúl Lizuain. Volvía también a jugar minutos en la liga. Halen Halilovich había vuelto ya en la Copa del Rey. Nuevo error. La carrera es de Olunga. Ahí se frena. Le deja el balón a Porto. Este a Borja. Le busca sorprender con esa vaselina que acaba saliendo desviada. Chimo Navarro con problemas. Recuperación de Porto. Balón para Adai. Error de Raúl Lizuain que va a perder ese balón. Encima Olunga. Segundo gol del jugador africano. Para el 4 a 0. Felicitado por parte de sus compañeros. Y era un coladero ya la Unión Deportiva de Las Palmas. El equipo gran canario que se le hizo muy largo en el partido. Otro contragolpe. Balón al espacio. El poder intimidatorio de Olunga. Ante David García le cede ese balón con un gran giro a Porto. Que de esa forma definía ante la salida de Raúl Lizuain. Y el cestín de los de Pablo Machín. Y el gol de Porto. Otro robo de balón. Y atentos al centro que va a venir desde la banda. La llegada de Douglas Luiz. Salva a Lizuain. Y finalmente. Caza el gol Michael Olunga para su hat-trick. El público que no daba crédito. Y el 6 a 0 final. Ahí como entra Douglas Luiz. Como salva Lizuain. Y como aprovecha el rechace del jugador africano. Aquí cabezazo de Galvez. Salva Bono. Hubiera sido el tanto del honor del equipo de Paco Gémez. Que sigue sin dar con la tecla. Para hacer reaccionar al equipo gran canario. Ahí el saludo entre ambos técnicos. Goleada 6-0 en Mutili. Coins Navidad. Yo lo toco. Me llamoильно, es la moto. Je propio planeé todo listo. Esto está pasando aproximadamente. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento.